El programa de auxiliares en salud oral es el primer programa que se formó en la Escuela de Estomatología, hoy Escuela de Odontología. Hemos formado a la fecha 102 auxiliares de odontología social, 802 auxiliares de consultorio, 1,073 higienistas y aproximadamente 840 auxiliares en salud oral. Nuestros docentes cuentan con una alta formación académica y experiencia. Los estudiantes realizan sus votaciones en escenarios propios, en las clínicas de pregrado y especializaciones de la Escuela de Odontología, tal como lo exige un programa técnico laboral o de educación para el trabajo. En estos espacios tienen la oportunidad de realizar prácticas en todas las especialidades de la odontología. Al contar con este recurso, siempre tendrán docentes tutores que los guiarán en su proceso de aprendizaje y un escenario de prácticas. Los estudiantes cuentan con la biblioteca, reciben apoyo en alimentación, consulta psicológica y tienen la posibilidad de utilizar los escenarios deportivos de la Universidad del Valle. El programa de auxiliares lo cobija el convenio internacional realizado con la empresa educativa suiza AITO y la Universidad del Valle, recibiendo durante su formación y el entrenamiento en esta filosofía de prevención y autocuidado. Además de recibir este entrenamiento, son certificados directamente por Suiza. El programa de auxiliares en salud oral tiene participación en extensión y educación continua. Ofrece a la comunidad en general diplomados de actualización y cursos de énfasis en ortodoncia, periodoncia y rehabilitación para los agresados y auxiliares que deseen optimizar sus competencias laborales en estas áreas. El programa de auxiliar en salud oral, educación centrada en lo humano y en formar para la comunidad personas comprometidas con la promoción, prevención y autocuidado para la salud oral y la salud general de nuestra población.